Joel y Randy Una vez te miro a los ojos Y veo en ti margar Y yo que estoy bien suelto Una vez me dejo llevar Si te gusta como no te ataladra Esta noche estamos full time pa' ti Pa' hacer cositas macabras Una vez baila me dejo sin palabras Y me gusta ni en la calle la ataladra Un par de amigas y yo por la escuadra Y me gusta hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y me gusta cuando va a di en la calle la ataladra Un par de amigas y yo por la escuadra Y me gusta hacer cositas macabras Le voy a hacer Por delante y por de tra Suelto y suelto Se acerca el momento Sin batería y sin señal Es que no estoy pa' nadie te voy a enseñar Con de cositas macabras normal Un par de cositas y ya yo te voy a taladra Cuando me baila me deja sin palabras Y me gusta cuando va a di en la calle la ataladra Un par de amigas y yo por la escuadra Y me gusta hacer cositas macabras Cuando me baila me deja sin palabras Y me gusta cuando va a di en la calle la ataladra Un par de amigas y yo por la escuadra Y me gusta hacer cositas macabras Una copia y la domo, llevo el morro, la tomo y un chorro, de cositas no acabas, vamos a hacer. Una copia y la domo, llevo el morro, la tomo y un chorro, de cositas no acabas, vamos a hacer. Víjate más billetes que el party en la guarida, no te amotete, pa' que este party siga, enseguida le doy buena vida. La noche soy vida, avance y decida, y dale suéltate, bailando de golpeyero, no tienes que estar lejos, encontrarte parejo. Dorme de tanta lata, conmigo comparte, vete como te ves, conmigo trata, trata. Rampi, dile, una vez te miro a los ojos, veo en ti margar, y veo que estoy bien suelto. Desde hace rato mirándote, una vez me dejo llevar, y te gusta como nota taladra. Esta noche estamos juntas y pa' ti, pa' hacer cositas macabras. Cuando me baila, me dejo sin palabras, y me gusta cuando va bien la taladra. Un par de amigas y yo con la suadra, y le gusta hacer cositas macabras. Cuando me baila, me dejo sin palabras, y me gusta cuando va bien la taladra. Y yo con la cuadra y me gusta hacer cositas macabras Cositas macabras, vamos a hacer Cositas macabras, vamos a hacer Cositas macabras, vamos a hacer Está viajando con los más sueltos El General Gadiel, tú sabes White Lion, Nessie, la mente maestra Títulos nadie, tú sabes quiénes son Joel y Randy Los más sueltos W Y White Lion